A trabajar juntos de la mano por los que menos tienen, para impulsar las actividades primarias en Sonora, se comprometió al gobernador del estado, Guillermo Padrés, al inaugurar las remodeladas oficinas de la Unión General Obrera Campesina y Popular. Acompañado del alcalde de Cajeme, Rogelio Díaz Brown, del secretario general de la Unión General Obrera Campesina y Popular, Miguel Ángel Castro Cosio, así como de varios representantes de sectores productivos que aglutinan la organización, el mandatario estatal realizó el corte de Listón para inaugurar formalmente las oficinas ubicadas en la esquina de las calles Ramón Guzmán y Luis G. Monzón en la colonia Xochiloa. El jefe del Ejecutivo Estatal reconoció el esfuerzo que la organización inició hace más de 20 años, el cual ha sumado a 200.000 hombres y mujeres en 21 estados de la República que se han desarrollado en actividades productivas relacionadas con el campo, la ganadería y acuacultura. El líder de la Unión General Obrera Campesina y Popular entregó un pliego petitorio al gobernador Padrés con objetivos específicos para trabajar de manera coordinada y seguir impulsando las actividades productivas primarias para elevar la calidad de vida de sus agremiados. Asimismo, solicitó formar una mesa de trabajo con los funcionarios de más alto nivel de la Secretaría de Desarrollo Social de Zagarpa, con la Comisión para el Desarrollo de las Comunidades Indígenas y la Secretaría de Educación y Cultura.